Dice Juan, en gran parte de esta reflexión, que estimo que se la podemos pedir directamente al aire. Hola Juan, Ricardo te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Nero? ¿Todo bien? Y aquí estamos, conmocionados, estupefactos y tratando de analizar de la mejor manera para plantarnos también de la mejor manera ante un hecho de estas características, ¿no? Sí, bueno, más o menos en el mismo esquema, digamos. Como anoche cuando veíamos lo que veíamos, te imagino también hasta altas horas de la noche siguiendo la tele, las redes, los sitios web y no pudiendo salir de la conmoción, ¿no? Pero bueno, también vemos que pasadas las horas y cuando va bajando un poco la espuma volvemos a dejar un poquito de lado la conmoción y como que volvemos a los momentos anteriores a semejante barbaridad, como que nos falta un poquito de parar la pelota, ¿no? Y ver qué estamos haciendo, digamos. Y es ese sentido de tu reflexión que aparece como muy interesante, esta idea de construir, si se quiere una agenda nueva, si es necesario, sin olvidar, sin pretender barrer bajo la alfombra. Yo entiendo eso en tu reflexión, ¿no? Es decir, bueno, muchachos, estamos arriesgando demasiado, paremos un poco la pelota, levantemos la cabeza y miremos hacia adelante, hacia un horizonte distinto, ¿no? Todos tenemos, o por lo menos la historia del mundo lo muestra así, digamos, siempre hay, a veces cuando se toman pensamientos binarios siempre se simplifica, ¿no? Esos blanco-negro, radical-peronista, bueno, y un poco puse unitario de federales o amigos de Fernando VII, último, que juraban lealtad al rey y los que querían plantear la independencia en 1810. Siempre hay, podemos reducir, si queremos y tenemos la voluntad, a dos miradas del mundo. Yo creo que hay varias más, pero aún habiendo dos miradas del mundo, los dos grandes, si usamos el pensamiento binario, digamos, habiendo dos grandes corrientes, esas corrientes en algún punto tienen que encontrarse. Tuve la suerte en mi vida de leer bastante a Osvaldo Bayer y después conocerlo una vez que vino a Viedma y yo laburaba en el cable, y Osvaldo siempre, obvio, un hombre de, digamos, nadie puede sospechar de que sea un hombre de centro, ¿no? Siempre un hombre de izquierda, de hecho, me contaba, por ejemplo, que cuando lo contrata Noble para Clarín le dice, pero Noble, ¿usted sabe cuáles son mis ideas? Sí, y Noble le decía, sí, Osvaldo, pero yo en el diario tengo que tener todas las expresiones políticas para hacer un diario lo más amplio posible. Bueno, este, Osvaldo Bayer decía, más allá de todas las diferencias que tengamos, no puede ser que no nos pongamos de acuerdo en cinco cosas de políticas de Estado de largo plazo, ¿no? Y, bueno, la verdad que ahí, digamos, hubo un momento de hegemonía cultural-política en la Argentina, incluso algunos recientes, aunque no nos hayan gustado, qué sé yo, en la década del 90, hubo una hegemonía del neoliberalismo con Menem, eso es innegable. Y después, bueno, vinieron, pero tuvo una despolitización clara de la sociedad, nosotros en el secundario, los que hicimos el secundario en la década del 90, además de tener pocas clases, casi que estaba como medio mal visto armar un centro de estudiantes, ¿no? Había centro de estudiantes prácticamente en los 90. Bueno, la politización volvió con todo en 2003, sí, todo en 2003, producto de... Justamente, ¿no? Cuando se despolitiza la sociedad, terminamos en 2001, y después, bueno, la politización es muy importante. Pero yo lo que digo es, politicemos, debatamos ideas, pero somos profundamente respetuosos. Yo nací en el 80, negro, yo soy un hijo de la democracia. Yo no... la dictadura la conozco por lecturas. Y bueno, que pasen estas cosas, la verdad que nos sacan de foco, digamos. Y bueno, nada, simplemente lo que quise poner es... Muchachos, a ver, este... Porque también, viste, en los 2000 vimos todos, este... Con malos ojos a los tibios. Sí. Y bueno, por hoy ahora llegó así el momento de pasar como un tibio, pero dejar de entender que el otro, porque empieza distinto a mi enemigo, y bueno, este... Aparte de la democracia y la alternancia en el poder, hace que todos tengan la posibilidad de gobernar, y hacer lo mejor posible, si hacen las cosas bien, y el pueblo te pone otra vez, te da otra oportunidad, y si no, si las pasas bien, u otro tiene una mejor propuesta, va cambiando, digamos, no es tan grave, lo grave es lo que pasó ayer. Exactamente, exactamente. Juan, gracias por la reflexión, gracias por compartirla, un abrazo. Un saludo, chau. Chau, era Juan Corosito, el titular de Deportes, Cultura y Turismo del municipio de Viedma, y esta reflexión que nos convocó, nos movilizó a comunicarnos con él. Y...